La intención es que se acelere la aprobación de los proyectos anticorrupción. Por eso el procurador Íñigo Salvador entregó a la Asamblea una codificación de las ocho propuestas sobre el tema que tramita el legislativo. Señala lo que esto significa. Es un insumo que lo que busca es poner en el mismo nivel de debate y en el mismo nivel de desarrollo del proceso legislativo interno de la Asamblea Nacional, todas estas normas que estaban desperdigadas. El presidente de la Asamblea destacó la importancia de este documento y confirma su utilidad en busca de cumplir pronto con la aprobación de al menos una de las normas de lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que es una obligación de la Asamblea con el pueblo ecuatoriano de que leyes como la ley de exención de dominio, la misma ley anticorrupción, queden aprobadas hasta diciembre. Es que precisamente el Fondo Monetario Internacional pidió que hasta diciembre se apruebe una ley anticorrupción para desembolsar dos mil millones de dólares para el país. ¿Es posible hacerlo? La Comisión de Justicia tramita la mayoría de estos proyectos. Es muy optimista el llegar a pensar que esto podría estar listo para el mes de diciembre, tomando en cuenta que todavía no está listo el informe para primer debate. Muñoz reconoce que solo es cuestión de voluntad política el que alguno de ellos pase hasta segundo debate en las fechas requeridas. Y si es que nosotros podemos efectuar acciones de manera prioritaria y cumpliendo, digamos, no sé, inclusive dos jornadas diarias dentro de la Comisión para que se pueda llegar a este fin, es totalmente bienvenido. Las propuestas anticorrupción que se analizan crean nuevos tipos penales y la intención es que existan más controles. Gracias.